Hola, hola. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y hoy vamos a hablar de los recursos, ¿no es cierto?, los beneficios que hay en Estados Unidos para los niños con autismo. Recuerda que yo no estoy calificada para darte información legal, no soy abogado, ni tampoco doctor, pero me llaman doctora, entonces por eso lo puse así. Pero básicamente quiero que tú sepas que esta información simplemente es de mamá a mamá para que puedas trabajar sobre las cosas que necesitas sobre tu niño con autismo. Muy bien. Y estos recursos, básicamente, te voy a mencionar cinco recursos importantes, ¿sí?, que vas a poder usar en todo Estados Unidos y que son leyes que obviamente ya están pasadas, pero siguen pasando más leyes. También voy a hablar de leyes nuevas que han sido recientemente aprobadas para beneficiar a las personas con necesidades especiales. Eso lo vamos a hablar luego, que obviamente esta es mi perspectiva y lo que yo puedo encontrar, que también tú lo puedes encontrar en cualquier red, pero claro, a veces es más fácil cuando alguien lo explica. Número uno, entonces, la ley para la educación de individuos con discapacidades. Y estas son las siglas IDEA, IDEA, ¿sí?, en inglés. O sea que si tú pones IDEA en el internet, te va a dar la ley para educación de individuos con discapacidades. Y esta ley federal garantiza el acceso a una educación, educación pública y gratuita y apropiada para los niños con discapacidades, incluyendo el autismo. Bajo IDEA, los niños con autismo pueden recibir evaluaciones educativas, servicios de intervención temprana y programas de educación especiales diseñados para satisfacer sus necesidades individuales, el famoso IEP, ¿no es cierto?, que es la educación personalizada, ¿no es cierto?, se le hace un programa especial de acuerdo a las habilidades del niño y los diferentes riesgos o diferentes situaciones que necesitan ser ajustadas o las diferentes acomodaciones que el niño necesita cuando está dentro del espectro, ¿sí? Acuérdate que la educación gratuita en Estados Unidos la puedes, si el niño ya es diagnosticado con autismo, la puedes acceder temprana, temprana de cero a tres años, está lo que se llama Early Steps en la Florida, que se llaman diferentes programas en otras partes del país, pero desde el cero, desde que nace el niño, si hay sospechas, porque pudiera tener ya un hermano con autismo y eso ya pudiera ser uno de los riesgos, ¿no es cierto?, de estar dentro del espectro, pudiera ya el niño acceder a todos esos servicios. Así que antes te movilices, mejor para el niño. De los tres a cinco años está todo lo que se llama el BPKey, todo lo que es el voluntario pre-kinder, antes del jardín, que no es, no, que es voluntario, pero que también ahí ya después de los tres años el niño puede ir a la escuela, ¿sí?, a la escuela y recibir los servicios, terapia ocupacional, terapia IVA, todas las terapias, todas las acomodaciones que necesita y después obviamente los cinco años en adelante en la escuela elemental, la escuela media, la escuela alta, hasta los 22 años y también la escuela, ¿qué cosa?, vocacional, ¿sí?, que eso hasta los 22 años. Muy bien, así que tiene educación desde cero hasta 22 años, completamente gratuita y está en tu habilidad que todos esos servicios sean usados para el beneficio del niño y obviamente el beneficio de la familia. Número dos, el programa de Medicaid, ¿sí? Medicaid es un programa de seguro de salud para personas de bajos ingresos y recursos. Esto no es el Medicaid waiver que siempre estoy hablando, es una cosa diferente. Cuando la familia tiene bajos recursos, inmediatamente le dan el Medicaid, el seguro social médico gratuito de por vida. Bueno, mientras los padres mantengas ese recurso de bajo ingreso. Ahora, acuérdense que no tienes que limitarte, que también hay otro sistema que se llama el Medicaid waiver donde borra los ingresos de los padres y hace elegible al niño por el autismo. Así que no te limites a ganar dinero, a trabajar poco para lograr el Medicaid. No, se puede lograr de otra manera. Así que por eso es muy importante. Si necesitas ayuda con una guía para tu situación personalizada, acuérdense que puedes tomar una cita gratuita conmigo o con uno de mis colaboradores o también hacer el coaching personalizado de autismo para darle una buena calidad de vida a tus hijos durante, pues te puedo acompañar durante todo el trayecto, ¿no? Y de eso es que soy coach certificada. Muy bien, entonces, el programa de Medicaid. Medicaid es un programa de seguro de salud para personas de bajos ingresos y recursos. Algunos estados ofrecen servicios de intervención temprana, terapia del habla, ocupacional y física para niños con autismo a través del Medicaid. Los servicios y la elegibilidad pueden variar según el estado. Número tres, programa de asistencia nutricional suplementaria que se llama SNAP. Esta es otra sigla que se llama SNAP por sus siglas en inglés. Entonces, SNAP proporciona asistencia para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos. Si tienes un hijo con autismo y cumple con los requisitos de elegibilidad, puedes solicitar beneficios de SNAP para ayudar a cubrir las necesidades alimentarias de tu familia. O sea que eso es importante. Como ves, hay muchos recursos, ¿sí? Siempre que tengas familia de bajos ingresos. Pero ahora, ¿vale la pena quedarse en bajos ingresos cuando puedes tener un buen trabajo? No, definitivamente que no. Porque puedes tener el seguro médico a través de tu trabajo, puedes tener una casa. Y hay otros servicios, cuando tú tienes un buen paradero financiero, hay otros servicios que puedes usar. Así que no te limites, por favor, a prosperar para mantener el Medicaid porque puedes acceder a otras cosas. Esa es mi opinión. No sé cuál será tu caso. Tú puedes usar esta información y ajustarla a tu necesidad, como siempre. Número 4, Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, que se llama CDC, por sus siglas. Y el CDC brinda recursos y herramientas útiles para padres y cuidadores de niños con autismo. Su sitio ofrece información sobre el desarrollo infantil, donde aquí hablamos mucho de los diferentes blogs de CDC con autismo, ¿no es cierto? El sitio web, entonces, también te puede dar los signos de alerta. También hay recursos ahí que puedes acceder. Información, que la información es muy importante. Y también signos de alerta temprana del autismo, detección temprana y recursos para el manejo de comportamientos relacionados con el autismo. Ese es un buen sitio, a mí me gusta, pero no es la última palabra, ¿sí? Así que siempre es bueno compararlo con nuestras fuentes privadas. Y número 5, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, que se llama SAMHSA, SAMHSA. S-A-M-H-S-A, S-A-M-H-S-A, que por sus siglas en inglés, este SAMHSA, ofrece programas y servicios relacionados con la salud mental, incluyendo servicios de salud mental para niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Puedes visitar su sitio web para obtener más información sobre servicios y disponibles en tu área. Estos son solo algunos ejemplos de recursos gubernamentales disponibles en los Estados Unidos. También te recomendaría que investigara los recursos específicos en tu estado, que son muy diferentes de estado a estado, ya que pueden variar y pueden algunos ser más o ser menos, el hecho que también pudieras considerar en moverte y establecerte en un área donde haya más beneficios que en otro, siempre y cuando sea recomendable para el niño, ¿no es cierto? Ya que pueden brindarte información adicional y apoyo específico para tu situación. Esto es importante, ¿por qué? Porque más recursos tienes, más puedes ayudar a tu hijo y más sales de ese bache de la desesperación creyendo que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Y eso es importante saber que hay esperanza y por eso te doy toda esta información. Ahora vamos a ver a 10 recursos gratuitos, pero privados para niños con autismo. Y en esta lista te voy a agregar esas compañías privadas que casi todo el mundo las conoce, están en todas partes del mundo y que también tienen un servicio en español, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos esa limitación del idioma de que prefiero que me hablen español porque lo entiendo mejor. Muy bien, vamos al número uno, Autism Speak o Autismo Habla. Es una organización sin fines de lucro que ofrece una variedad de recursos gratuitos, incluyendo kits de herramientas para padres, guías de recursos y materiales educativos. Pero esto es importante también, el Autismo en PIC, porque es un centro de información. O sea, tú llamas a Autismo Habla y le dices, yo necesito esto en tal área. Y ellos te mandan un email con toda la información en el sector donde tú estás. Por eso que es importante contactar esto, simplemente una llamada gratuita por teléfono, donde tú puedes decir, mira, estoy en este momento, son personas muy calificadas que te van a dar información. Necesito, por ejemplo, un neurólogo en el área de Arizona, ¿no? Vivo en el tal zip code, en el tal código postal y necesito esta información. Y ellos te la buscan y te mandan lo que ellos tienen en su organización de datos para que tú puedas llamar a esas personas. Así que te facilitan mucho información y ya, pues, ellos tienen eso. Muy bien, número dos. El Autism Science Foundation, que es la Fundación de Ciencia de Autismo, proporciona información actualizada sobre la investigación científica sobre el autismo. Su sitio web incluye recursos gratuitos como artículos informativos y estudios de investigación. Y también quiero decirte que hay muchos test o investigaciones donde necesitan pacientes voluntarios y prueban los diferentes tratamientos nuevos a personas que se ofrecen que pudiera ser tu hijo. como sientas en tu corazón. Si no lo quieres hacer, no lo haces, pero sepas que esos tratamientos son completamente gratuitos porque están probando la efectividad de esa ciencia nueva que están implementando. Y obviamente también vas a ser parte de la estadística y todo el tratamiento va a ser gratuito de acuerdo a las compañías. O sea, que esta información que te doy te puede servir o no, pero está accesible. Y eso es lo importante, ¿no? No te quedes en la tristeza, en la depresión, en la no solución cuando hay tantos recursos. Número tres, la Asociación Nacional de Autismo. Esto es muy importante. Y de todas partes del mundo no te puedes conectar. Aparte, acuérdate que lo puedes leer en español. No hay obstáculo con esto. La Asociación Nacional de Autismo ofrece una amplia gama de recursos gratuitos para familias afectadas por el autismo como guías de seguridad, programa de becas y herramientas de intervención. Y esto es importante cuando hablamos de becas porque pudieras tú acceder a cierto tipo de fondo que te ayudaría a mejor momentáneamente a salir adelante. Número cuatro, la Sociedad de Autismo, que es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo y recursos a las personas con autismo y sus familias. Ofrecen webinars gratuitos, materiales educativos y una línea directa de forma telefónica de información y referencia. Muy bien, número cinco, el equipo de autismo, My Autism Team. Es una plataforma en línea donde los padres y cuidadores de niños con autismo pueden conectarse para compartir experiencias y obtener apoyo mutuo de forma gratuita. Número seis, tenemos Music Hope, que somos nosotros, que ofrecemos todo este tipo de educación gratuita a través de las redes sociales y también coach de autismo y también reuniones mensuales de padres para entrenamiento y consultas personalizadas. Todo esto tú lo puedes acceder a través de la página web silvanarmentano.com y obviamente beneficiarte de tener un equipo personalizado para ayudarte a sacar adelante a tu chiquitina. Número siete, entonces tenemos Autism Teaching Tools, que son herramientas educativas de autismo que ofrece una variedad de materiales educativos gratuitos, incluyendo actividades, hojas de trabajo, recursos visuales diseñados específicamente para niños con autismo. Hay un montón de ejercicios que puedes hacer, simplemente lo bajas, lo imprimes y ya. Y lo haces con tu hijo. O sea que hay muchas ideas, no tienes que romperte la cabeza para buscar ideas para hacer la tarea con tu hijo o enseñarle el abecedario o cuántas cosas tienes que hacer. Número siete, perdón, ya lo dije. Número ocho, Do to Learn. Y eso Do to Learn es D-O, número dos, Learn. ¿Sí? Hacer para aprender. Entonces es un sitio web que proporciona recursos gratuitos. Te voy a dejar toda esta información abajo del video, obviamente, para que te puedas conectar. Y si te perdiste algo, te puedes comunicar conmigo a través de mi página de contacto, en mi página silvanaarmentano.com. Entonces, Do to Learn es un sitio web que proporciona recursos gratuitos para ayudar a los niños con autismo a desarrollar habilidades académicas, sociales y emocionales. Incluye actividades interactivas, historias sociales y materiales imprimibles. Después también tenemos Autism Community Store, que es un negocio de comunidad sobre autismo. Y este ofrece recursos gratuitos en línea, así como una amplia gama de productos y materiales educativos accesibles para niños con autismo. Y después también te sugiero que busques organizaciones locales que te den soporte, ¿no? Y obviamente que brindan recursos gratuitos para ti. Hay algunos que son recursos pagados, pero siempre a veces puedes acceder a becas o descuentos especiales por tener una familia con necesidades especiales. Recuerda que la disponibilidad de estos recursos pueden variar y van a aumentarse o decrecer según la ubicación en donde tú estés. Así que siempre es recomendable que verifiques la información actualizada en los sitios web de cada recurso que te mencioné. Y obviamente si tienes preguntas estamos aquí para responderte. Aquí a través de la radio y a través de todo lo que estamos haciendo queremos brindarte información valiosa a la altura de tus dedos para que cualquier pregunta que tengas puedes tener una respuesta inmediata. Bueno, te di 10 recursos privados y 5 recursos estatales que puedes acceder. Me encantaría saber cómo te va con todo eso y cómo te sirvió esta información. Por favor, escribe todos tus comentarios debajo, debajo del video o del blog. Recuerda que siempre hacemos un pequeño blog con el resumen que puedes acceder a través del website de la radio y también a través de mi página silvanaarmentano.com. Y te recuerdo que siempre es importante que te estés comunicado, que puedas acceder a todas las preguntas que tengas, que no te encierres, como siempre te digo, en la soledad que el autismo traen. Ya es suficiente con eso como para agregarle más. Bueno, yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Recuerda que estos recursos también los puedes usar para tus niños neurotípicos. Y aquí hablamos no solamente de autismo, sino la crianza en general, aunque está basado específicamente en autismo, pero como la experiencia de trabajar con niños. Yo trabajo con niños desde los 12 años. Cuando yo era una niña comencé a trabajar dando clases de piano. A los 12 años comencé. Así que tengo unos cuarenta y pico, ni me hagan la cuenta, por favor, cuarenta y pico de años trabajando con niños. Y estos ejemplos que te doy son muy fácilmente usables para los niños neurotípicos. Es más, te vas a beneficiar de la organización. Que a veces damos por sentado que un niño neurotípico no necesita organización. Nos damos cuenta que más el niño está organizado. Mejor. A mí me pasa. Me pasa cada vez que voy con mi hijo con esa bolsa de actividades. Entonces veo que hay muchas falencias, ¿no? Que se cree que el niño puede darlo todo. Y los niños son niños, ¿no? Los niños son niños. Y estos recursos para los niños con autismo han sido de mucho beneficio para otros niños neurotípicos que se benefician de la organización y los resultados impresionantes que tienen cuando los ponemos en práctica. Fíjate que un niño con autismo comienza sus terapias al año y medio de edad, ¿no es cierto? Comienza a tener una organización de cuarenta horas a lo mejor semanales de terapia incluyendo la escuela, la escuelita, el de care y horas organizadas, ¿no? No es que es terapia específica porque la terapia al año y medio es todo como un juego, ¿no? Con juguetes, en realidad no se le puede, no se le puede, no se puede decir que se trata al niño de una manera médica, coloquial, ¿no es cierto? Sino que se baja la medicina y todo el tratamiento a la altura que el niño puede aprender. Y si un niño es bebé, obviamente se habla como una educación, como un bebé, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el objetivo siempre va a ser terapéutico y médico, pero las estrategias que se van a usar van a ser para llegar al niño. Y bueno, yo estaba diciendo esto porque siempre que voy con la bolsa de actividades me pasa que todos los niños que están alrededor de mi hijo que no tienen autismo les encanta ayudar a David y les encanta usar todas las actividades que llevo. O sea, que a veces subestimamos, subestimamos el potencial que podemos tener creativo para desarrollar una misma clase para todo el mundo y beneficiarlos a todos. Muy bien, me encantaría escuchar tus preguntas, tus comentarios. Y si tienes más recursos que yo no mencioné, por favor escríbelos debajo para que otros se beneficien de la información. Como te dije, estoy acá para servirte. Si necesitas una cita gratuita de coaching de autismo, lo puedes hacer en mi página silvanaarmentano.com y también si necesitas coaching personalizado de autismo para llevar adelante tu caso, con mucho gusto, si soy la escogida, lo trabajaremos juntos para llevar adelante no solamente la calidad de vida y médica del niño, sino la tuya también. Muy bien, ¿y qué te iba a decir? Ah, que no te olvides de anotarte en los cursos de la academia CBC La Voz para toda la familia. Recuerda que todo este entrenamiento a través de la radio va a servir muchísimo para que conozcas más de autismo y obviamente es totalmente gratuito. Muy bien, te voy a ti en el próximo segmento y recuerda que la persona más importante para educar, entrenar y llevar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.